el día de hoy venimos acá con un cliente que ya le habíamos rotulado su un auto y venimos a tomar unas medidas al parecer creo que a saúl le llamó y ahorita él no está pero nos dejó nos dijo que vinieramos a su casa así que vamos a tomar ahorita unas medidas vamos a trabajar un rato este fue uno de los proyectos que hicimos anteriormente de hecho este ya tiene como unos 23 años para que la gente que pregunta cuánto dura el vinilo hay que acercarnos para que miren tenía unas cuantas burbujas al principio y así ahora como pueden ver ya no tiene absolutamente ninguna burbuja si voy a tratar de agarrarla de este ángulo yo absolutamente ninguna burbuja miro y es oracal 651 no correcto ahora casi 51 y acá tenemos otro proyecto que hicimos también para él que fue más reciente este si tiene máximo un año vamos a enseñarles allá es un remol como se llama una trailer una trailer o sí sí incluso ese vídeo no tiene mucho tiene bueno usted como del año pasado no tiene mucho que hicimos sí vamos a ver a ver qué tal también si ya desaparecieron ya se le salieron completamente las burbujas y bueno aquí tiene una pequeñita pero es la única que miro aquí ya y quedó perfecto pero está como ven amigos tiene los remaches y este me parece no estoy seguro creo que usamos el oracal 651 verdad 751 ya no recuerdo bien pero por lo regular somos del 751 pero si a veces hay excepciones no pero quedó perfecto si ahora sí que ustedes se van a dar un tanteo del tipo de cliente si el cliente no quiere gastar mucho pues deje la opción del 651 que van a batallar un poco más pero tomó se puede y si la verdad aún así se queda muy bien mientras no tenga demasiado exagerados remaches ahora sí que si ya tienen muchos es mejor el 751 vamos a enseñarles el que vamos a rotular vamos a tomar fotos bien así de un ángulo que se pueda meter en la computadora para mandarle ejemplos combinaciones y todo eso entonces vamos a tomarle varias fotos ahorita vamos a tomar una foto que sea así bien de enfrente lo más posible para que no agarre un ángulo y vamos a tomar varias para que si una no nos sirve otra así ok así es amigos tiene que ser del ángulo como voy a ponerlas ahorita la cámara siempre tomen el auto así del lado completo agarren con la cinta para medir una medida lo más grande posible para que cuando ustedes usen esa foto que tomaron y la descarguen a su software sea más preciso la medida que van a usar para sus stickers que es como le hacemos nosotros ahora lo que les recomiendo en el programa ya que aquí como pueden ver hay un auto no va a poder sacar una foto primero que nada chequear que los dos lados sean iguales en tu programa la foto que tengas de este lado nada más hace una copia bájala y ponle espejo y ya te vas a dar una idea más o menos de meter el diseño ahí para que te des una idea y te asegures que va a quedar bien ok especialmente la gente que apenas empieza en esto es algo que nosotros no sabíamos y queremos pasarles así como dijo saúl así es exactamente eso es una buena forma para no tener que agarrar las tres dimensiones de los tres lados y nada más hacer eso en su software si se puede está mejor pero como en este caso de nuevo no se puede porque hay veces que unos autos tienen el emblema de la marca en un lado y del otro no lo tienen nos pasó no hace mucho entonces por eso es que es mejor honestamente si se pueden sacar bien las fotos pero aquí no es el caso entonces esa es la solución o la opción más bien siempre traigan sus herramientas porque nunca sabes para qué los vas a usar como esos imanes la regla claro a veces también necesitan traer no siempre pero a veces tenemos un cuadrito de vinilo de los que nos sobran para pegarlo a la superficie y mirar qué tanto la pintura así es que está dañada o no pero este cauto no es necesario ya que se mira muy bien la condición del auto pues no se mira que éste va a tener problemas al menos nos en la instalación bueno amigos como ven mientras llega el cliente lo que vamos a hacer es vamos a cortar nuestros logos en la cambio 4 que es el nuevo reciente más juguete que tenemos pero aquí la clave como están viendo saúl está trabajando en los diseños en CorelDRA 6 y bueno dejo que le explique más bien saúl lo que va a hacer estamos aquí ya tenemos vectorizadas las imágenes y lo que tenemos que es convertirlas en lo que es un png para que podamos transportarlas a nuestro programa que es silhouette studio la cual es la versión gratis porque tenemos Corel de nuevo no tenemos que comprarla de business entonces el rama lo vamos a traer y ahí vamos a acomodar todo y ya la mandaremos a cortar en la cambio así de simple es la forma que puedo explicarlo exacto amigos esa es la clave para que no tengan que porque hemos mirado bastantes estoy seguro que saúl ha mirado también mucha gente no les gusta tal vez la cambio porque los software son muy un poco complicados pero como se lo hemos dicho en otros vídeos la clave es tener un buen un buen software donde vas a poder ahí mismo vectorizar fácilmente las imágenes y vas incluso este software si tú planeas en un futuro digamos empiezas con la cambio 4 ya quieres actualizar otra nueva puedes seguir usándolo el software es lo que eso es lo bonito de este software que lo puedes seguir usando algo que quiero rápido decir es la estamos con la graf tec la hemos dado con la lo que fue la cambio un amigo mío tenía la crica la usamos con la crica otra persona la que nos ayuda a hacer bordados y eso tienen la que es la roland versacamp y también utilizaron precisamente coreldraw también otra persona que tiene la titan también utilizó el coreldraw entonces de nuevo en realidad la clave es esto también esto es algo muy importante el software y bueno lo que trabajamos en los stickers aquí deja les muestro unos trabajos que ayer hicimos de esta compañía que ya nos han contratado bastantes veces les hemos hecho sus rótulos dos carros que le hemos rotulado y nada más un rápido recordatorio recuerden que nosotros usamos scissor easy weed para el todo lo que tenga que ver con vinil textil o estampado de playeras y también una cosa que yo les aconsejo muchísimo herramientas que van a ser útiles para ustedes es que obtengan su guía de vinilos para que ustedes sepan aquí los colores disponibles este es ese es el premium que es el más caro de todos este es el que usamos no hace mucho en una box truck en una troca el 751 y hay varios colores más que nada ahí te das una idea de que colores disponibles tienen oracal donde antes de que hagas tu orden en uscooter.com sepas aquí los colores disponibles del tipo de vinilo que vas a ocupar así que yo les aconsejo ustedes compren esta guía de colores porque les va a ayudar bastante para saber el tipo de colores que van a ocupar y como ven amigos ya nos trajeron la troca esa es la que vamos a trabajar el día de hoy nada más que algo que estamos notando está medio frío no Nacho mucho viento y está bueno está soleado al menos pero vamos a ver qué tal nos va ahí como ven Saúl está grabando para nuestro canal de inglés nada más que él no sabe que lo estoy grabando que por cierto si nos quieres apoyar estamos en youtube en nuestro canal de inglés que es RDI decals como lo están viendo acá abajo bueno como ven Nacho ya está sacando nuestra cambio 4 lo que vamos a ocupar el juguete claro y muéstrales el carima Nacho ese lo trae incluido en cambio 4 cuando lo compras pero nosotros realmente como ven la bolsa está nueva no le hemos abierto ya que usamos nuestro roller que es el mismo que usamos para hacer nuestro transfer en el vinilo como han mirado en otros vinilos pero también tiene otro uso lo usamos para alinear nuestro vinilo en la cambio Luis acaba de decir y enseñarles lo que es el tapete para cortar y nos han preguntado cómo es que no utilizamos un tapete en la cambio y déjenme les enseño rápido se debe a que nuestro vinil a ver si encuentro el ángulo perfecto como pueden ver él trae un papel el cual funciona como tapete por eso es que no lo utilizamos aparte de que también nuestro diseño está bastante largo va a medir más de 60 pulgadas obviamente no hay un tapete de ese tamaño por eso es que también otras de las razones por las cuales no usamos pero aquí ya casi está listo para mandar nuestro diseño a cortar el core el primero lo tengo ya le agregue todo lo que son las cajitas estas de depilación bueno pero vamos a seguir trabajando y